Hola amigos, ¿cómo están? Saludos a todos ustedes, aquí Farad Law en YouTube, Víctor Carabeo. Bueno, aquí está la foto que todo mundo está hablando. De Borja Voces compartió esta foto con Luis Alberto Aguilera, que estaban filmando el videoclip que se lanzará pronto en primer impacto. Él anunció también en Instagram Story, vean el último video que subí, donde él dice que está detrás de cámara, estaban grabando el videoclip, que pronto estará en primer impacto de primicia, de exclusivo, amigos. Así que estén pendientes, un saludo para Borja Voces por todo el trabajo que está haciendo. Aquí dice Borja Voces en la grabación del primer video musical de Luis Alberto Aguilera desde Los Ángeles. Muy pronto, en primer impacto, se cretó a Voces Univision. Ya sabíamos de que eso iba a ser primicia para el programa, para el programa y también para a Borja Voces, porque ahí empezó todo y ahí va a seguir todo siempre y siempre. Un saludo para los dos, bendiciones amigos, espero verlos pronto también a los dos, a Borja Voces y a Luis Alberto Aguilera en persona algún día que se pueda y nos dé el tiempo para poder tomarnos las fotos de la historia, del recuerdo. Un saludo, Borja Voces. See you soon. Víctor Caraveo.